¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, caballeros! Ustedes serán los primeros en probar nuestro super suero, diseñado para convertirlos en agentes avanzados. O tal vez solo exploten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que lo disfrutes, Britney! No puedo decir que me llamo Britney. Sería una mentira. ¿Por qué no eres más como tu hermana Dick? ¡Ella miente siempre! No es cierto. ¿Ves? ¿Eh? ¿Lo está haciendo ahora? Bellamente. Debo añadir.